¡Fascinación! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Vámonos, caracos clásicos! ¡De la música! ¡De Peñoncito a los mayos! ¡Vámonos! ¡Con esa voz lleva! ¡Ahora! ¡Oye, el grimo! ¡Fascinación! ¡De los tigas! ¡Tiene sabor tropical! ¡La música de Peñoncito a los mayos! ¡A castelas! ¡Allá! ¡Para Isaac! ¡Salud! ¡Daniel! ¡Ducho! ¡Salud de la O! ¡Puros delfines! ¡174! ¡El Padre de las Calcomanías! ¡No suenan los tambores! ¡Nicaragua va a desplazar! ¡Vámonos siete metros! ¡Toyan los pollos, el pollo! ¡Baila el plago! ¡Baila el gordo! ¡Vete, Pancho! ¡Tiquis! ¡Sono potiente! ¡Siempre! ¡Rumba caliente! ¡Ahí va, ahí va! ¡Gózala! ¡Suenan los tambores! ¡Oye, los olá! ¡Ay, cuando suenan los tambores! ¡Ahí está el chamaco! ¡Frenan los tambores! ¡Y ahí llegó Sandra! ¡Una banda burra! ¡Qué manera de apretar! ¡Frenan los tambores! ¡Y ahí llegó mi hijo Vicente Martín! ¡Frenan los tambores! ¡Frenan, frenan, frenan, frenan! ¡Ah, sí! ¡Frenan, frenan, frenan! ¡Frenan los tambores! ¡Hoy nos acompaña a mi canal Publicidades! ¡Posta Rica y Caragua! ¡Ese Johnny! ¡Y fue Shed Rocky! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Oye, los olá! ¡Ale! ¡Quítanle el bajo, chamaco! ¡Pero mira cómo la cosa! ¡Dale con los peros! ¡Batilo! ¡Cuando los años! ¡Berda! ¡Batila Rodríguez, banda burra! ¡Oye, los olá! ¡Así! ¡Así! ¡Dónde está fascinación! ¡Suguesito! ¡Dónde está fascinación! ¡Ahí! ¡Ándase cambio! ¡Sabroso! ¡Suguesca! ¡El pico cariño de parte de Giovanni! ¡Ciedad Loca! ¡Ven a los tambores! ¡Vale los barrios! ¡Bien! ¡En cuanto suena lo que se va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!